de los destinos turísticos más desarrollados del estado de sonora sin duda alguna es puerto peñasco y en puerto peñasco vamos a poder encontrar de todo pero lo mejor gente cálida gente sonorense que está sedienta y hambrienta de dar la mejor versión de sí para con el mundo entero qué tal mi gente cómo están pues miren aquí les voy a presentar una de las cosas mágicas que tiene el estado de sonora les quiero comentar que este fenómeno que están a punto de ver solamente en dos lugares del planeta tierra en dos lugares de la tierra lo van a poder ver el otro aquí vamos a investigar y se lo vamos a poner en subtítulos y existe en puerto peñasco que existe que se ve en cuestión de segundos y en cuestión de minutos cómo es que puede entrar lo que es la corriente de agua aquí a escasos 20 30 segundos esto no estaba así la corriente viva comienza a entrar y este es un humedal que por acá se puede producir lo que es el ostión por eso aquí en puerto peñasco se da el ostión más rico de todo el planeta por esta serie de eventos que se puede entrar mira mientras yo estoy platicando aquí vemos que se va llenando de agua y mire compadre aquí voy a poner mis botas aquí están mis botas ahorita me va a empezar a llenar de agua entonces estos sucesos están atrayendo a muchas partes a perdón a muchas personas de parte de todo el mundo a ver este fenómeno cómo es que el mar comienza a invadir lo que es el territorio donde se produce este ostión mire nomás la corriente de agua vea pues cómo en cuestión de segundos en cuestión de minutos el mar se va apropiando de estas tierras y hace que el ostión aquí sea uno de los más ricos de todo el mundo por estos fenómenos mire compa de donde estaba la tomorita de las botas no me he movido no le hemos hecho ningún efecto cinematográfico ni absolutamente nada en sonora no se ocupa alterar las cosas para darse cuenta que aquí es puro su y de viejo hay nomás que chulada vivir en sonora y tener estos privilegios y sin palabras mi raza tenemos algo que solamente en dos lugares del planeta tierra se pueden observar el fenómeno de las corrientes de agua que chulada los que saben saben y en puerto peñasco podrás aprender y vivir cosas que solamente ocurren a nivel planeta somos únicos en sonora y eso van a ver en este vídeo especial en este capítulo de la serie sonora de puerto peñasco el criar ostión en puerto peñasco es una de las actividades rústicas y artesanales que le dan un valor agregado a este destino turístico puerto peñasco se cría lo que es el ostión y hay una serie de cooperativas representadas organizadas por mujeres en esta cooperativa se pueden encontrar entre 10 a 12 cooperativas que todo el año están haciendo que el ostión prevalezca no solamente en la región sino en el mundo entero el ostión de puerto peñasco lo tienen que conocer para que sepan que es el mejor del mundo están viendo lo que es la oficina de los ostioneros de puerto peñasco aquí podemos ver que a escasos 20 minutos está a punto de subir todo lo que es la marea es una marea recia es una manera rápida y aquí estamos con una de las personas que nos va a comentar jefe venga para acá o para donde me quiere llevar venga para acá le digo para donde me quiere llevar a ver a usted el cultivo de ostión y como la marea se mueve la segunda marea más en el mundo la segunda marea más altas más rápidas que entran en transizar es un fenómeno que está trayendo a muchas partes del mundo esto porque no en cualquier lugar lo tiene la pregunta que tenía es que aquí no hay agricultura definitivamente la agricultura está y muy raquítica a 50 kilómetros hacia el norte de la frontera norte y a 70 kilómetros hacia el sur y ustedes optaron por entrar a la acuacultura definitivamente bien viendo que en lo personal que ya estaba en tal edad y pues ya el trabajo y todo me gustó esta la idea de hacer la agricultura y logramos empezar a emprender una pequeña empresa en forma la jurídica es una cooperativa una sociedad cooperativa de producción pesquera y acuícola así para tener la oportunidad de tener unas pangas que vayan a traer callo que va a traer pescado para complementar el trabajo de la ostión de la ostión compadre nos está diciendo temas muy importantes que hay que conocer de la ostión porque la gente a veces tiene miedo de que esto que el otro que patate para allá para empezar cuántos días puede estar sin agua un ostión es ostión que se cría con nosotros puede durar tres cuatro días sin agua y sin hielo solamente a la sombra así y si lo vas a comer después de cuatro días lo puedes guardar en el refrigerador en la parte de abajo con las verduras y tuviera otros dos tres días de ahí para la si lo vas a comer los 10 12 días tienes que congelarlo lo que pasa es que mucha gente lo congela y cuando lo saca ve que está seco está bueno lo que tienes que hacer es más de descongelarlo congelarlo en el de microondas que no está en el sol y si queda y lo abre y queda como si lo acabas de llevar no pierde ninguna propiedad aquí a ustedes les entra cada 12 horas agua no la maría se mueve en cada 12 horas si entonces dura cinco horas tres horas sin agua y luego viene y se llena de vuelta ya sólo lo que le llamo intermarías es cuando baja y que eso que ves ahí de que no tiene agua eso es bueno para los piones para las cajas que ocupamos el equipo porque se le mueran las adherencias no tiene tantos contaminantes el sol es una chulada porque nos libró de muchos parásitos pues hay no mami raza datos de los tion de puerto peñasco sabemos que las ciudades y los pueblos tienen un gran contraste histórico cultural por eso ya andamos acá en la ciudad de puerto peñasco y que es puerto peñasco para unos una zona hotelera para otros el desarrollo más increíble de sonora para nuestros amigos de eeuu el paraíso en méxico pero también existe un pueblo un pueblo que guarda tradición cultura historia ya se la sabrán con este gran vídeo que vamos a hacer de puerto peñasco y vamos a iniciar con los tradicionales licuados mágicos que te lo tomas y un potente como el chaval lo que está viendo aquí hay un mi raza ahí le dejamos este efecto licuado vamos a venir con la buena de los bicuadros nos dicen que se llama carlita o carla algo así buenos días buenos días ¿cómo amanece puerto peñasco? muy bien gracias a Dios aquí huele a todo menos a mala vibra ni malos consejos se siente que uno va a salir bien pero bien macizón de por acá carlita que tiene que recomendarnos o darnos de licuados a ver como que se le ofrece jugos verdes para desintoxicar ajá ¿qué más? unos vitamínicos ¿qué necesita? pues mira yo necesito ser feliz y andar chicoteado todo el día por puerto peñasco así que démoslo uno rojo un jugo rojo démoslo pues definitivamente para empezar el día aquí en el puerto aquí en rocky point es más como usted conoce puerto peñasco tenemos que venir aquí con nuestra amiga ya nos dijo su nombre más no la receta secreta si es el chorro de jengibre que me iban a dar que no sé qué como está el rollo ya se lo echaron aquí sí ¿qué me va a hacer sentir el jengibre ese? lo va a regenerar le va a prevenir el alzheimer le desintoxica artritis gastritis y colitis ya me siento bien nomás con olerlo ánimo mi raza puro sonora hola buenos días estamos aquí en el licuado cayala tenemos para ofrecerle a nuestros clientes lo que son jugos verdes jugos vitamínicos tenemos licuados de todas las frutas de temporada también burritos de las frutas de elegir por los clientes cocteles de fruta y para que prueben nuestro jengibre tenemos este que te sirve para es un chorro de jengibre con manzana verde y betabel para regenerar las células madre previene el alzheimer te desintoxica artritis gastritis y colitis un placer que vengan es un chorro de jengibre ahí te encargo le van a dar a usted lo que necesita para divertirse o no dejar de divertirse en puerto peñasco una oficina donde nos dicen que aquí en esta palapa puede primero que se raje un techo y que caiga agua que aquí puede venir a refugiarse también pero sobre todo a pedir información compadre para la gente que muchas veces uno llega a un destino y no sabe en que divertirse o luego cuando se va le pone la gente y hubiera sido acá y allá así es para no rajarle con usted compadre para no errar perdón con usted que lleva de nombre Alberto Najera Alberto Najera el bueno en la aventura mi raza tanto pues en agua como en tierra así es aquí estamos para servirles como siempre Rocky Point Fishing Clubs que somos somos un centro de atención turística para cualquier información que alguien requiera quieres alguna actividad en el mar quieres alguna actividad en tierra quieres participar hasta inclusive tenemos la información de los eventos locales como hacer que todo el turismo se involucre en todas las situaciones que pasan en la ciudad lo que estoy viendo y me estoy imaginando es que por ejemplo si usted no tiene servicio rebota con otros compadres que lo tengan así es inclusive si buscas pesca deportiva que nosotros la hacemos y nosotros ya tenemos reservado toda esa área tenemos otros compañeros que lo hacen nosotros de aquí mismo va a ser recomendado a las demás actividades y no nomas con la pesca deportiva sino con todas las actividades de la ciudad o sea que si alguien se alborota y dice hey compadre quiero ir a una aventura acuática ¿tiene usted un barco como para 30 gente así? tenemos barcos para todo tipo de gustos de música, de bebidas, hay diferentes actividades como por ejemplo el barco pirata, el barco ecofan, el barco adventures, el barco de nosotros que se llama Wanderlust, barco privado, barco compartido, todas las necesidades que requieran ya se la sabe abulada mi raza ahí les voy a esta aventura que tú ya te la sabes sombrero, botas y agua la mezcla vamos a vivir una de las aventuras más hermosas que tiene Puerto Peñasco para ofrecerte vamos a ser testigos de como se arremangan aquí el tema como el viento te va a jalar macizán primero las mujeres les dije y fum se subieron todos a esta situación yo la verdad le pegué una zacateada a mi raza porque ustedes saben que yo no soy de mucho mar sin embargo la espina clavada la traigo y en su momento me la iré a sacar y me voy a pegar una remangón un viaje macizón en esta pues maravilla que te presenta Puerto Peñasco de las cosas más extremas o más leves como tú la quieras describir pero ahí está en Puerto Peñasco te espera esta aventura pues miren mi gente una de las cosas atractivas son las que ustedes ya vieron y aquí el ilustre Alberto el Aquaman el Rey del Mar ¿qué otro pueblo le podemos llamar compadre? pues la familia me dice Betito Betito lo que pasa es que está innovando en este tema aquí en Puerto Peñasco trayendo cosas nuevas así es estamos trabajando muy duro con lo que es la cuestión turística en cambiar la imagen cambiar los servicios mejorar todas las actitudes que envuelven al turismo ¿para qué? para que más turismo siga viniendo a Puerto Peñasco nos estamos preparando estamos listos para atenderlos con mucho gusto esta es mi casa es la casa de todos ustedes nomás para presumirle a la gente un poquito ¿de dónde te han visitado? que se han subido aquí por coincidencias y gente gracias a Dios el turismo de Puerto Peñasco ha crecido mucho antes únicamente teníamos el turismo de Arizona hoy nos empieza a visitar gente de otros países aparte de Estados Unidos nos ha visitado gente de Argentina nos ha visitado gente de España nos ha visitado gente de Europa gente de China ahora con la conectividad que ya contamos eso nos ha ayudado mucho esperemos llegar a muchos más destinos y que nos siga visitando gente de todas partes del mundo pues ahí nomás mi gente si usted nos está viendo desde otra parte del mundo refiriéndome a la galaxia cáigale para acá el astillero en Puerto Peñasco ha unido a personas de todo el mundo pues forzosamente cuando andan navegando en aguas profundas del mar tienen que reparar su arco pero muchos se han quedado a reparar su corazón porque llegan a Puerto Peñasco y es muy difícil para ellos no solamente volver al mar sino volver a sus destinos gente de Alemania de Europa de Asia y de diferentes lugares ya habitan viven en Puerto Peñasco porque llegaron a reparar su barco pero como les digo terminaron reparando su vida entera pues que tal mi gente miren ya estamos aquí en Puerto Peñasco puerto pues evidentemente de puertos de barcos estamos observando que la raza ya está listando lo que son todos sus barcos para irse al tamar a la pesca a la captura del oro rosa de ese camarón que todo mundo en lo particular la reconoce y aquí de Puerto Peñasco del mar de Cortés sale uno de los mejores camarones la vida en los barcos el ser pescador aquí en Puerto Peñasco es un emblema de las primeras personas que vinieron a poblar Puerto Peñasco que es un pueblo muy joven que tiene alrededor de 70-80 años vinieron por la pesca y vieron aquí todo este paraíso que ya hemos ido pues mostrándoles aquí vemos a la raza alistando lo que son pues todos los artefactos y herramientas del pescador imagínense 40-50 días a lo profundo del mar cuántas cosas no pueden contar también algo muy curioso ahorita vamos a ir a lo que le llaman el astillero que es donde le hacen lo que es el servicio a los barcos y bueno esa es otra historia pero aquí los dejamos con estas bonitas escenas ánimo de raza y a seguir disfrutando de Puerto Peñasco de Puerto Peñasco pues miren mi gente vamos a platicar con uno de los pescadores que ya trae rasquera en la mano así se le dice cuando ya te anda comiendo por dentro la pasión y el juego consumidor que nos mantiene bien activado prendido como pipa de pum 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 ¿usted es pescador? ¿estos vatos? dije pecador no es pecador son pescadores usted y usted somos pescadores ¿cuál es su nombre? Francisco Francisco y nos dice que de los primeros que ya tienen listo aquel barco es usted no estamos en procedimiento todavía la máquina reparada la máquina reparada o sea que el tener un barco listo ¿a qué se refieren? mucha ventaja sí sí pero le digo ¿a qué se refiere con tener un listo? pues ya está listo esto, 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 otro el cargado de ítel el cargado de ítel el cargado de ítel el cargado de ítel pues es que con tiempo se hacen las cosas sí pero muchas veces por falta de dinero no se hacen las cosas ¿cómo qué cosas? pues reparaciones de máquinas reparaciones de chinchorros folles todo el equipo de un barco ¿los folles cuáles son? los folles del cable el cable ¿el cable que jala la red o qué? no ese va el cable es el que va en las tablas sí que jala la red órale es todo un mundo es todo un mundo y también me imagino que la tripulación debe estar lista la tripulación ¿quién la compone? la compone los marineros el cocinero el ayudante el motorista y el capitán que vienen siendo ¿cuántos alrededor? pues ocho es lo que llevamos ocho ocho por todo ¿cuántos días andan allá? 25 días 25 días más o menos ¿y qué es lo que? depende del diésel que le echen también ah sí o sea que tienes que ir y venir con lo que le eches no te puedes ir más para allá por ejemplo no no o sea si le echan 40 mil litros depende de la máquina lo que gaste y depende de lo que corres y depende de muchas cosas ¿ahí más o menos lo máximo que le puedes echar a un barco son 40 mil litros? no hay barcos hay barcos de 70 de 80 90 depende de los tanques de la capacidad de cada barco pero estamos hablando de un chorro de dinero no pues si nomás a peso que dieran el litro son 90 mil pesos ahora saque cuenta ahí la gente para que vea lo que cuesta hasta 23 está más caro que la gasolina por eso mi gente no debe andar buscando los mejores precios el precio que está en el mercado ese es el que se debe consumir porque estas historias son las que acobijan pues todo lo que hiciste en el mercado así es ¿sobre qué van? sobre el camarón sobre el camarón pues ahí nomás mi raza seguimos conociendo Puerto Peñasco y un poco de los pescadores ok pues miren mi gente le voy a presentar una abuelada viejo viste aquí no se para nada aquí seguimos arremangando para atrás y para adelante quiero platicar que aquí vamos a encontrar una de las mejores locaciones de noche o de día de día o de noche porque es algo muy diferente vamos a ver las mejores vistas los mejores atardeceres y los mejores anocheceres aquí en la casa del capitán quédese con nosotros para ver qué podemos encontrar y poder contar con personas que nos puedan transmitir lo que ha acontecido en cada municipio es una fortuna Puerto Peñasco es uno de los municipios tal vez más jóvenes del estado de Sonora o tal vez de los que están pues ahora sí que ¿cómo podemos llamarle? emergiendo y brotando para que el mundo los conozca floreciendo floreciendo aquí me encuentro con pues todo el mundo lo conoce como el doctor cirujano dentista Joaquín Hernández Enríquez de profesión cirujano dentista así es muchos le dicen el doctor Joaquín pues sí así me dicen oiga platicar un poco del origen y esencia de Puerto Peñasco verdaderamente se torna un poco difícil porque hay diferentes informaciones sí este pues lo que sea escrito verdad de el origen de Puerto Peñasco y las investigaciones que yo he hecho la primera construcción en nuestro puerto pues fue un club para norteamericanos pero Puerto Peñasco básicamente nace a raíz de la pesca y pesca deportiva y pesca comercial ok eso es lo que digamos hace que Puerto Peñasco se ponga en el mapa hay dos tipos de personas me dice usted usted es un aficionado historiador soy aficionado a la historia Alejandro porque los historiadores son los que viven de la historia ok yo no a mí al contrario a mí la historia pues me cuesta le ha costado sí eso es definitivo pero es algo que me gusta mucho y sobre todo pues la historia de mi región y de mi puerto pues me apasiona ¿no? Joaquín ¿qué es lo primero que se construye en Puerto Peñasco? la primera construcción fue el hotel que ahora le llaman Hotel Peñasco Hotel de Piedra en su inicio con su construcción se llamó Marine Club este club era exclusivo para norteamericanos que llegaban vía aérea a nuestro puerto pero sí hubo al mismo tiempo porque el dueño de este club perforó un pozo de agua dulce o agua potable y a raíz de que ya teníamos agua potable pues se empezó a hacer el primer asentamiento de pescadores ok en donde está ahora Puerto Peñasco donde está más bien el sector naval en esa área fue el primer asentamiento poblacional de los primeros pescadores de los fundadores me comentaba también que hay tres tipos de faros y por qué venimos a sacar el tema del faro pues platícanos un poco bueno cuando ya se establece el asentamiento humano de pescadores se hace pues necesario se hace necesario pues tener un faro porque pues ya Puerto Peñasco la visión del general Lázaro Cárdenas era hacer un muelle donde llegaran buques de mayor escala entonces era obvio que se ocupaba un faro el primer faro fue un farito un chaparrito de piedra que lo hicieron pues de manera rústica y artesanal con lo que tenían pero muy bien hecho muy bien hecho está pues aquí donde estamos en la punta del cerro de la ballena pero pues no había electricidad y el primer guarda faros que yo tengo conocimiento fue el señor Antonio Hoyos un señor de Veracruz que su trabajo consistía en todos los días subir al cerro y prender una mecha que se alimentaba el combustible parece ser que era creosota o tipo chapopote así no sé como le llamaban que duraba 24 horas que duraba toda la noche esa flama esa llama y esa era la guía para los para los pescadores ese faro de piedra pues funcionó realmente muy poco porque más o menos en 1945 Mexicana de Aviación inaugura su vuelo Tijuana a la Ciudad de México y en este punto era estratégico para poner aquí un campo de aviación auxiliar por si alguna emergencia verdad una pista de aterrizaje y pusieron un señalamiento de estructura metálica para guía de los aviones entonces aquí se mandaba la señal a los aviones que iban rumbo a Tijuana actualmente pues tú puedes ver que ya está muy moderno pero eso al mismo tiempo esa torre que construyó Mexicana de Aviación sirvió de faro para los para los pescadores para los barcos para la navegación verdad pues un poco de lo mucho que aquí en Puerto Peñasco se sigue ahora sí que pues captando con los aficionados de la historia más no historiadores de los emblemas del municipio de Puerto Peñasco sin duda alguna es su faro porque el faro representa la luz de aquellos barqueros que andan en alta mar a altas horas de la noche se les viene una tormenta y ese rayito de luz es el que los guiará a Puerto Peñasco a tierra a la salvación a la hardas horas es el que querían ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Pues miren, para que vean que todo es amor y gloria en Puerto Penasco. ¿Cómo está Olga? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Verónica Franco para servirle. Verónica, ¿qué nos puede ofrecer acá en estas deliciosas y ricas Happy Pasta? Pues así como lo has dicho, deliciosas. Tenemos tres patas en las cuales tú puedes elegir la que tú desees. Ené, Fusilli y Farfale, que como lo puedes decir, la Farfale es un moñito que es un distintivo de nuestro mexicano de la Happy Pasta. Puedes decidir cuánto más, tu pasta, tu salsa, de las cuales también tenemos nuestras otras estrellas, como la de Napoblana, la Pasticio o la Nápolis. Puerto Peñasco, mi gente, es un lugar para todo el mundo. Y se ha abierto a la pasta, porque a veces nos visitan europeos, franceses, que les encanta la pasta. Y arroz con leche. No va a haber de eso, va a haber mucha pasta. Quédense con nosotros para que vean lo que pedimos y... Lo que comemos. Pues platícanos un poco, Verónica, el estilo o cómo nace, cuáles son las cosas que podemos encontrar aquí, la filosofía, los valores, todo lo que tenga que ver con Happy. Con Happy. Pues mira, así como lo dice su palabra, Happy está creada más que nada para dar felicidad a todos nuestros clientes. Happy fue formada así desde que abrimos nuestras puertas, precisamente en la mente, creada en la mente de nuestro fundador, el señor Javier Piriano, que es por eso que se llama Happy, por Javier Piriano. Y por la similitud que tiene con la palabra felicidad en inglés, que es Happy. Es por eso que se llama Happy Pasta, porque pasta es un producto totalmente delicioso y pues que a quién no le gusta la pasta. Un producto bastante italiano, transformado en mexicano. Como tú, la pasta que estás comiendo, bastante mexicana por nuestro chile poblano. Dime que no te gustó esto. No me gustó. ¿No te gustó? Me encantó. Me da mucho gusto. Y pues como te digo, es un proyecto bastante mexicano creado por un argentino que es enamoradísimo de lo que es la cultura mexicana de su gente. Y pues es un poquito de regresarle a México y a su cultura, un poquito de pasta y de creaciones totalmente mexicanas. Mira, me da bueno que los frijoles. Ahí se dan. Mmm. Este Home Port, como todos sabemos, lleva años en construcción. Sin embargo, ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, se está convirtiendo en la posibilidad de que reúna a más barcos del mundo entero. La construcción ha sido tardada, sin embargo, está avante. Y aquí, ustedes lo pueden observar. Miren mi gente, es un orgullo verdaderamente encontrarse con este tipo de personas que salvaguardan la vida del mundo silvestre específicamente. ¿Quién diría que gracias a ustedes puede haber vida para algunos animales que a veces se les complica la existencia por nuestra presencia? Así es. Usted es el biólogo marino, ¿de nombre? Humberto González. Humberto González. Presumirles a las personas que estoy con alguien que ha dado su vida, porque a veces se ha quedado incluso hasta dormido en la búsqueda de los sueños. Así es, muchas veces, dentro de lo que es el querer darle oportunidades a las especies, sobre todo a las peligros de extinción, es cansado. El cuerpo se cansa, si se cansan los animales, uno también se cansa, obviamente es un esfuerzo físico muy grande. Igual los animales cuando se desplazan, sobre todo cuando son aves migratorias, cuando son especies migratorias, independientemente, si son del mar, si son de la tierra. Pero sí, es algo muy interesante, muy importante. Sí, a veces se me cansa el caballo, pues ahí me quedo a dormir. Todo sea por salvaguardar una especie, todo sea por contribuirle al planeta lo que le hemos quitado. Padre, presumirle a la gente que todo lo que están viendo ahorita por acá es una playa libre de carros, de racers, de motos. Solamente el humano puede entrar y es una lucha que usted ha abanderado. Y a este tipo de playas se le llaman playas con bandera azul. Así es, son playas certificadas, unas con bandera azul y otras con bandera platino. ¿Qué significa la bandera platino? Que es una de las playas más extensas, libres totalmente de contaminantes como plástico, vidrio, aceite, distintos objetos que no son del mar. Esa es la platino. Esa es la platino. Y la bandera azul son pequeñas playas, son playas que van desde los 10 metros hasta los 50 metros, 70, dependiendo de la persona que contrata el servicio de Blue Flag. Entonces, ahí estamos, un equipo muy grande detrás de mí también, que son los encargados de levantar la basura. Yo únicamente soy como supervisor, pero igual no me gusta ver basura, entonces colaboro con mis compañeros para que esto sea una realidad. Liberar las playas de la basura nos ayuda mucho a nosotros a darle una mejor calidad de vida a las especies. En este caso, vamos a hablar un poquito de la tortuga golfina, que es la tortuga que viene de sobar a nuestras arenas. Entonces, tratamos de darles a ellas el espacio libre, el espacio limpio, la playa sana, para que ellas vengan, desoven, dejen sus huevos y se regresan a su casa totalmente sanas. Pues miren mi gente, de esta manera reconocemos la labor titánica que usted emprende. Es muy bonito ver el control y sobre todo no por ser seres humanos nos creyamos dueños de todo. Aquí no vamos a ver nunca un carro, nunca vamos a ver un Razor, nunca vamos a ver algo que ponga en peligro de extinción. Lo que los animales han elegido como hogar. Así es. Simplemente hemos tenido el control, digamos de esta manera, sobre personas que quieren infringir la ley. Pero cuando se les explica el por qué hay un reglamento en el cual no se permite el ingreso de equipos de motorizados que consumen combustible, ellos comprenden que también cuidar la naturaleza es cuidar la playa que ellos vienen a disfrutar. Si ellos vienen a una playa limpia, si ellos vienen a una playa libre de vidrio cortado, libre de basura, libre de plástico, van a disfrutar de una playa limpia. Así como ellos riegan a disfrutar de una playa limpia, se lleva la satisfacción de que estuviera en un lugar totalmente sano. Entonces se toman fotografías en la tarde, en la mañana, al mediodía, pero ya saben que están en un lugar totalmente seguro y que no se van a ir lastimados. Saludos desde el hermoso Puerto Peñasco. Un agradecimiento muy especial a nuestra tía Laura Corrales, quien fue la guía y quien fue la persona que nos anduvo moviendo del tingo al tango. Recorrer Puerto Peñasco no fue tarea fácil para todo el equipo. Sin embargo, las imágenes que ilustran la vida del Puerto Peñasco fue un honor aprenderlas y sobre todo exponérselas a todas las personas que nos ven a través de este canal. Este fue un capítulo más de la serie Sonora. Agradecemos su suscripción al canal y sobre todo que compartan lo que Sonora tiene para el universo. En el siguiente capítulo de la serie denominada Sonora veremos Puerto Peñasco 2. Aquí, la aventura, la vida de Puerto Peñasco, el estilo de los rocaportenses se seguirá imponiendo. Un capítulo que deben de ver y compartir al mundo entero.